¿Qué pasa jugones? Bienvenidos a un nuevo vídeo y en este caso os traigo un vídeo muy especial y es que vengo a enseñaros a Inteleon, el nuevo Pokémon que vendrá, Pokémon Genite, seguramente a finales de julio, principios de julio, coincidiendo con el aniversario del juego y bueno, lo principal, a pesar de traeros también el gameplay para que lo veáis, que lo probé en la beta pública que hay disponible, os vengo a traer la mejor build y el mejor 60 medallas por si alguno de vosotros queréis comprarlo y ya queréis saber cómo funciona, pues aquí ya lo tenéis preparado, ¿vale? Así que nada, también deciros que es muy importante que no se equivoquéis con los ataques jugones porque es un Pokémon que tiene dos versiones, ¿vale? Por un lado tenemos el Inteleon más sniper o francotirador, más estilo de ciudad, con aguijón letal, que aguijón letal básicamente lo que hace es como que tira una especie de aguijón hacia una zona y se pega a esa zona, entonces como que le mueve mucho más rápido y luego tiene disparos certeros que es como la flecha de Decidue, ¿vale? Funciona un poquito igual, así que en ese sentido yo creo que no compensa tanto porque creo que Decidue en ese sentido le gana un poquito sobre todo en movilidad, por lo tanto es ligeramente mejor pero la otra versión, la versión pistolero, como diríamos así, sí que es bastante buena, ¿vale? Jugones, que es la que lleva Acróbata por un lado y Hidroariete por el otro, ¿vale? Acróbata lo que hace básicamente es una especie de, no dash, pero salto, ¿vale? Entonces lo que hace es que golpea al rival y luego, o sea, se mueve, golpea al rival y vuelve a salir, ¿vale? O sea, es como una especie de salto con el rival, lo cual está muy bien porque te permite golpear y evitar un golpe en caso de que el rival sea melee, por ejemplo y luego también te puede servir para moverte por el campo, ¿vale? Si necesitas moverte más rápido, si necesitas un dash para escapar de alguna batalla o sea, que te quedes solo o lo que sea, pues Acróbata te da esa movilidad, ¿vale? Y luego Hidroariete, pues es otro ataque que se parece mucho, por ejemplo, al ataque de Greninja que, bueno, pues lanza al final como una especie de burbujas de agua, ¿vale? Y está bastante, bastante bien, ¿vale? También deciros que este Pokémon, aunque en principio es un atacante especial, lo vamos a llevar más tirado al ataque físico ya que lo más importante de este Pokémon Jugones es el ataque básico, ¿vale? Porque tiene un radio de crítico bastante alto entonces lo que vamos a intentar es aprovechar eso, ¿vale? Respecto a eso, nosotros por eso le vamos a poner los siguientes objetos que son pues cinta fuerte, ¿vale? Para subirle el ataque el más importante que a mí me parece que es el de pañuelo seda que básicamente lo que hace es aumentar la velocidad del ataque, ¿vale? Del ataque básico entonces, claro, mientras más pegamos en menos tiempo, pues más probabilidad hay que salte el crítico lo cual este me parece fundamental y el tercero quizá lo podéis ir variando, ¿vale? Porque tenéis la posibilidad, por ejemplo, de ponerle pesas si os gusta jugar con pesas en línea entonces siempre que sea algo así de ataque yo, por ejemplo, lo he llevado con Periscopio por el tema de los críticos le podéis poner también la garra, ¿vale? Pero ahí ya el tercero lo dejo un poco a vuestro gusto repito, yo lo llevaba con Periscopio para probar al máximo los críticos y la verdad es que iba bastante, bastante bien y en cuanto a medallas, ¿vale? Os voy a dejar el set de medallas que tengo por aquí ya os digo, estas medallas, lógicamente, como son de la beta te dan la opción de usar todas las medallas entonces iba probando pues un set de medallas completamente de oro lógicamente yo no tengo este set pero bueno, esto es una idea de lo que podríais poner, ¿vale? Básicamente yo intento ponerle naranjas y blancas para el tema del ataque y la vida y luego intentar juntar también mucho crítico, ¿vale? En plan, pues lo que habíamos dicho en otros vídeos como puede ser el tema de Meowth, el tema de Sunlash el tema de Sunthryu, el tema de Kabutos Zero, todos estos Pokémon que son naranja y que son blancos que tienen ratio de crítico, ¿vale? Porque al final es lo que puede hacer que la partida salten, ¿vale? Entonces, nada chicos vídeo cortito para que sepáis cómo va ya sabéis que tenéis por ahí no se deja el gameplay de fondo para que también veáis pues su movimiento, cómo se mueve, la verdad es que parece un Pokémon bastante divertido ya traeremos más vídeos cuando salga pero por lo menos aquí tenéis un pequeño adelanto de lo que puede ser este Inteleon así que ya sabéis, jugones, si os ha gustado este vídeo sentad ese botón de like si te ha gustado este vídeo suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna guía de fan games de Pokémon Unite, de todo lo que rodea Pokémon y nos vemos en el próximo vídeo, jugones ¡Vamos! 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 ¡Vamos!